¿Dónde está ahí güey? Dos palas ¿Y no se van güey? Claro, de esa No, otros también con fuericos güey Ya es el segundo día Venimos el día de ayer aquí en la Isla Pajaros Hicimos un poco de scouting, exploramos y vimos unos puntos que estaban bastante interesantes para hacer pesca Pues obviamente con el proceso de búsqueda, de identificación toda la exploración, pues si perdimos un poquito de tiempo pero el día de hoy que es domingo ya venimos más temprano, son las son las 9 de la mañana Ahora vamos a aclarar un poquillo por esta zona Aquí estamos con el compa el Robin Robin el vaquero y Miss el pescador a huevo, el compa Checho no puede faltar, a huevo y Miss el pescador y Miss el pescador en la calle y Miss el pescador en la calle que pasa a huevo, el compa Checho Y Miss el pescador y Miss el pescador en la calle y Miss el pescador en la calle Y Miss el pescador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué onda? Gracias por ver el video. ¿Qué onda? 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 ¡Gracias! ¿Ya lo mataste? ¿Ya lo mataste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los palas! ¿Y dos de otro? ¿Toro? ¿De esos? No, otro se lo vio con cuericos ¡Gracias chicas! Pues que a este güey ya lo sentenciaron que si no nos vamos lo va a dejar la vieja ¡Gracias! 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 ¡No te lo traigo ganas ni ok! ¡Gracias! 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 Gracias.